Mostrar hasta qué punto hablamos de negociado, ¿no? ¿Recuerdan que uno de los hijos de Luis Alberto Espineta, de cuarenta y pico de años, termina saliendo con una piba de veinte y se casan, no sé qué cosa, y se van a New York y demás? Curiosamente bandas que tomaron audios y los convierten en letras de canciones y demás, y los alteran además, alteran órdenes y cambian cosas. Bueno, miren los apellidos, los nombres, Luis, López, ¿sí? El Pelado López, otra versión más del mismo sketch, de la misma cuestión, ¿no? De cómo se hacen los negociados políticos. En pareja, el de cuarenta y pico, con una flaca de veinti y pico, van a ver que es siempre el mismo prototipo, ¿no? Como la canción de A mí me gustan mayores y qué sé yo. Auspiciado por McDonald's en Estudio Playa por la 98.1. Después se van todos a Punta del Este a festejar junto con toda la oligarquía agroindustrial y demás, ¿no? Y aparte, Sofía Jujuy Jiménez, ¿no? Jiménez, el apellido como Pérez Jiménez, y como Jiménez, el portero del edificio de acá, ¿no? El tipo que adoctrinaba en que supuestamente mi abuela era rica, aunque una jubilada que se muere de hambre es rica, entonces justificaba robarle la bolsita de comida hasta que se murió, ¿no? Se murió sin cobrar el juicio, porque además le fraguaron una estafa con PAM y ANSES y demás, y esperando cinco días una ambulancia. Toda gente muy buena. Que además estaban en pacto con gente del edificio que operaba en TEA, donde adoctrinaba a gente que a su vez trabajaba con Massa y con el Po al mismo tiempo, y con Nuevo Encuentro al mismo tiempo. Vos fijate, ¿no? La locura de esta gente, ¿no? Y que después marchan con Donda, ¿no? Y Donda se abraza a Faunen, a Massa, a Prat-Gay a pedirle perdón al Estado español, y después ellos son los que van a salvar la vida de los indios, ¿no? Los tipos que... Una cosa que no entra... Una bolsa de gato donde... No entra ni por asomo una explicación. Y el apellido López, que también se usa en las cuestiones de disputas sindicales por CETERA, gremios de... Bueno, ya sabemos cómo viene la mano, ¿no? Y, curiosamente, se llama Sofía, ¿no? La novia de López, ¿no? Que, Mañanas Locas, le puso al programa un nombre que no sabés, es como haber descubierto, no sé, es como haber descubierto su realismo, ¿viste? Una cosa, es un manifiesto ya, el nombre del programa, obviamente lo digo irónicamente, y encima lo tengo que explicar porque si no después hay gente que se piensa que cuando del título Mañanas Locas hago un elogio fingido, hay gente que está con la cabeza tan quemada que se piensa que lo digo en serio, que es una genialidad cuando me estoy burlando, ¿no? Pero bueno. Todos ex-EQC, metiendo la mano en la lata ahí, juntitos, plunga, 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 que, aparte o curiosamente, son todos los socios vitalicios del Club Boca Junior de Angelisi, ¿no? Que además, encima, son los que están con, en todos los negociados posibles, ¿no? Con ATC, con Scioli, con... con todo, con todo, con el feed, son unos muchachos maravillosos, todos los ex-EQC son gente divina, que si vos los ves vas a ver que están diseminados en pactos con todos los sectores políticos a la vez, y tienen como un sistema operativo ahí, de tráfico de audios, que viene ya en su pacto con Nacional y Rock Radio y demás, y que al final no van a poder manejar nunca, porque FM Metro tenía otro tipo de pacto más interesante con interventores directamente en edificio, que negocian con milicos y con gremios de ultraderecha, ¿no? Gremialistas de ultraderecha. Bueno, todo es muy interesante, es todo una cosa maravillosa.